Mi nombre es Noé García Olivera, soy nativo acá de San Juan, Bautista, Sola de Vega. Yo me llamo Florencia García, igualmente soy nacida de acá de San Juan, Bautista, Sola de Vega. Toda nuestra vida ha sido trabajar en el campo con el maíz, frijol, cuidar los animales. Ese es nuestro trabajo de siempre, pues, que eso no lo dejamos, pues, toda la vida es, con eso nos vivimos, nosotros nos mantenemos, nosotros ahora sí, pues, ajá. Pues, francamente, acá nosotros empezamos a producir el mezcal, acá porque, pues, acá no hay otro trabajo más. Y yo, pues, aprendí desde mi padre, él era mezcalero también, maestro mezcalero. Les obliga más a ellos a trabajar el palenque, pues, para tener, cómo seguirla pasando cuando no se da la cosecha, pues. Lo construimos por lo mismo que, pues, yo ya empecé a tener el maguey aquí para trabajar y tenía yo que irlo a trabajar a otro palenque. Pues, entonces decidimos ponerlo para trabajar ya aquí, nada más, ya más cerca aquí. Y con la familia aquí para que también todos se dieran cuenta y aprenden, pues, porque al irme yo a otro lado, pues, yo tenía que ir yo solo, yo me iba. Ya no lo ayudaban los chamacos ya. Ya no, porque ellos estaban acá, pues, yo me iba solo. Y ya al estar aquí en el palenque, pues, también ellos ya vieron y aprendieron también de lo mismo que yo, que yo, yo, yo sabía. O sea, pues, así tenemos tiempo de cuidar mis animales, ver mi familia y poder hacer cualquier otro trabajito que esté cerca de la casa. Queremos conservar nuestras tradiciones de nuestros antepasados también. Por eso también lo hacemos, porque ellos yo creo que nos enseñaron algo bueno y no queremos perder esas tradiciones. Y queremos que nuestros hijos, cualquier rato Dios dirá de nosotros, pero queremos que nuestros hijos se quedan con esos, ese trabajo, pues, ese recuerdo que uno les deja. Como no les dejaron nuestros padres a nosotros. Están ellos ayudándonos, viendo allí. Ajá, sí, hasta el nene, el chiquito, el Juan, ese ya va y lo pruebe ya. Dice, está sabroso, ¿no, abuelita? Sí, mi hijo, le digo, está sabroso. Cuántos años... Gracias.